A primeras horas de la mañana de este lunes 23 de diciembre, la Policía Nacional dio el banderillazo de inicio del plan Navidad Segura 2019. Este plan se implementa en los 153 municipios del país, con el involucramiento de 15.000 agentes, de los cuales 4.000 estarán en Managua. En los distintos servicios, en un plan que en este primer momento vamos a reforzar lo que son los centros de actividad comercial, los mercados, las paradas, las terminales de buses y vamos también a incrementar gradualmente la presencia de patrullaje y puntos de control en carreteras para prevenir accidentes de tránsito. Estamos distribuyendo servicios, en el caso del departamento de Managua, a más de 4.000 fuerzas policiales que consisten en patrullaje a pie, puntos de regulación operativa del tránsito, patrullaje lineal en moto, en auto, en camionetas. Además, la policía intensificará las labores de inteligencia policial en bancos, centros comerciales, paradas y a bordo de los autobuses del transporte urbano colectivo. Así mismo estamos anunciando que estaremos en control estricto de lo que son los motorizados para que anden sus cascos, para que no se excedan las velocidades que manejen en sobriedad, de tal manera que el plan es un plan integral que está articulado con todas las instituciones de nuestro gobierno. Un plan ordenado por nuestra Jefatura Suprema, el comandante Daniel Ortega Saavedra, la compañera Rosario Murillo, que tiene el propósito principal de, en la práctica, reafirmar nuestro compromiso como Policía Nacional de ser sentinela de la alegría de nuestro pueblo. La policía garantiza a las familias nicaragüenses la paz, la tranquilidad, para que disfruten de estas fiestas de Navidad y de fin de año. Con cámara de Rubén Castro, informo para el canal parlamentario Jonathan Castro. 200 familias se llenaron de alegría a pocas horas de que en Nicaragua celebremos el nacimiento del niño Dios. Las autoridades de la Alcaldía de Managua entregaron a estas familias los títulos que los acreditan como dueños de sus lotes de tierra, que se ubican en Sabana Grande y que son parte del programa Bismar Martínez. Darles gracias a Dios por estar aquí, por ser una de las beneficiadas que estamos aquí con el programa Bismar Martínez y a nuestro buen gobierno, a nuestro buen presidente Daniela Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, que siempre está presente, siempre se está acordando de nosotros, los más necesitados, que siempre está apoyando y viendo por su pueblo. Antes eran lágrimas de tristeza, lágrimas de desesperanza, lágrimas de angustia, pero el día de hoy son lágrimas de alegría. Pero primeramente agradeciéndolo al Rey de Reyes, al que nos da la oportunidad de seguir avanzando en ruta de prosperidad. Y a horas, a pocas horas de recibir el renacimiento del niño Jesús, príncipe de la paz, nosotros nos regocijamos y le agradecemos y le pedimos que renazca en cada uno de los hogares de los nicaragüenses y en cada uno de nuestros corazones para que nos sigamos acompañando en esta ruta de avance y de prosperidad, pero sobre todo de bienestar y seguridad para los nicaragüenses y las familias. En lo que va de este año, en Managua se han entregado un total de 545 lotes de terrenos. Agradeciendo antemano primero a Dios, luego al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo. Me siento feliz porque ya los que me conocen he estado posando, alquilando y es duro, ¿verdad? Y con estas oportunidades que tenemos hoy en día, pues tener nuestro propio terrenito es una gran ayuda para mí y a mi familia. Primeramente, con mi señor Jesucristo y el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que son los únicos presidentes durante mi edad que ha dado beneficio al pueblo. Estos lotes de terreno ya cuentan con el servicio de agua potable y energía. El gobierno sandinista seguirá garantizándoles a las familias más humildes el derecho a un lote de terreno y a una casa digna. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Para preparar los alimentos, lavado de manos. Las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una serie de recomendaciones a los padres de familia, donde se les pide evitar que los niños manipulen pólvora para que de esta manera prevengan accidentes y dolor en estas fiestas de Navidad. No hay que dejar que los niños anden manipulando la pólvora porque ellos pueden quemarse y tener que mantenerlos vigilados para evitar que ellos manipulen la pólvora. Y a las personas que andan jugando con los juegos pirotécnicos, evitar tener la pólvora en los bolsillos de los pantalones o en los bolsillos de las camisas, porque al hacer fricción pueden hacer encenderse y producirles quemaduras. Asimismo, pedimos de que si hay personas en estado de ebriedad, eviten que se haga la manipulación de la pólvora por estas personas. No podemos también tener almacenado pólvora dentro de las viviendas y en estas viviendas, sobre todo cerca donde hay fogones, donde hay tanques de gas, donde hay electricidad, porque pueden estallar y producir accidentes. Además, se les pide a las personas que en caso de quemaduras acudan de inmediato a las unidades de salud. Si una persona en su casa, en el barrio, produce alguna quemadura, es importante aplicarle abundante agua limpia y llevarlo a la unidad más cercana. Evitemos utilizar lo que son pastas dentales u otras sustancias que les aplicamos. Lo importante cuando hay una persona con quemadura es aplicarle abundante agua. En su informe semanal, la ministra de Salud señaló que en esta última semana se eliminaron más de 1.600.000 criaderos de mosquitos transmisores del dengue. Asimismo, se realizaron un total de 552 ferias de salud, atendiéndose a casi 54.000 nicaragüenses. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. La Policía Nacional puso tras las rejas a Carlos Alberto Núñez Bermúdez de 20 años y Brian Javier Prado Hernández de 20 años, a quienes se les acusará por cometer los delitos de tentativa de homicidio y lesiones graves en perjuicio de Luis Alejandro González Larios, de 27 años. La agresión en contra del joven se hizo viral en las redes sociales. En los videos se aprecia como tres sujetos golpean sin piedad a Luis hasta dejarlo inconsciente. El domingo 22 de diciembre, el día de ayer, a la 1 y 10 minutos de la madrugada, se tuvo conocimiento a través de llamada telefónica al centro de emergencia de la línea 118 de un ciudadano identificado con las iniciales IPM, informando que en el estacionamiento del bar El Barril, lugar conocido como Zonaipo, Managua, grupo de sujetos agredieron al ciudadano Luis Alejandro González Lario, el que fue trasladado al hospital Escuela Manolo Morales de Managua. Con la denuncia, la Policía Nacional identifica Carlos Alberto Núñez Bermúdez, Brian Javier Prado Hernández y Horacio Antonio Hernández Araica y otros más, como las personas o los delincuentes que en estado de ebriedad iniciaron una discusión con el ciudadano Luis Alejandro González Lario, que posterior al hecho los delincuentes se dieron a la fuga, resultando lesionados. Como resultado de las investigaciones, ayer domingo, 22 de diciembre del año 2019, fueron capturados los delincuentes Carlos Alberto Núñez Bermúdez y Brian Javier Prado Hernández, integrantes del grupo de delincuentes que participaron en los hechos. Los agentes del orden realizaron inspecciones, investigaciones y fijación fotográfica de la escena del hecho, recolectando las siguientes evidencias. En los resultados tenemos muestras de sangre con manchas hemáticas, peritaje criminalística biológico positivo con las coincidencias de las muestras de manchas hemáticas recolectadas en la escena de los hechos y de la víctima Luis Alejandro González Lario, el dictamen médico forense del Instituto de Medicina Legal, más declaraciones testificales y reconocimiento de personas identificando a los delincuentes Carlos Alberto Núñez Bermúdez, Brian Javier Prado Hernández y Horacio Antonio Hernández Araica como autores de los hechos. La policía continúa con la búsqueda del delincuente Horacio Hernández Araica, de 31 años, prófugo de la justicia y autor de la brutal golpiza. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver! 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 En reconocimiento a la entrega espiritual en la búsqueda permanente de la paz y la reconciliación a través de la oración y mensajes de amor, Alcaldía de Villa del Carmen entrega obsequios con mucho cariño a pastores de esta localidad. Para que en nuestro país vivamos en paz, en tranquilidad, ellos han sido un pilar fundamental para este proceso de paz en nuestro país. Porque sabemos que Dios es el de todos. Y gracias a las oraciones que se han elevado a nuestro Dios, podemos ver que nuestro municipio ha estado en paz y nuestro país también ha recuperado la paz. En este espacio de alabanzas, fe y unión, se oró por la paz de la nación, que las bendiciones continúen llegando desde lo alto. Siempre estamos llevando a nuestras autoridades municipales, la palabra de Dios dice que nosotros oramos por nuestras autoridades que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. El único que puede mantener la paz, el gozo, la estabilidad como gobierno, como familia, es Dios. Dios, primeramente, sobre todas las cosas, como decía el alcalde al inicio, Dios sobre todas las cosas, para que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús salga bien. Agradecido, ¿verdad?, por habernos tomado en cuenta. Y que las autoridades municipales, al igual que el gobierno, reconocen la importancia de Dios para protegernos, guardarnos y para bendecirnos. Dando gracias al creador por culminar un año más y que estas festividades puedan desarrollarse en alegría y unión familiar. Les informó Engel Hurtado. San Rafael del Sur continúa caminando en amor, celebrando la alegría de vivir en paz, promoviendo los valores de respeto y convivencia comunitaria y familiar. En esta época de Navidad, acompañando a la familia en todo lo que tiene que ver con la restitución de sus derechos, a tener una vida digna, una vida de mejor calidad. Y eso solamente lo produce este gobierno, el comandante Daniel y la compañía Rosario. Fortaleciendo el firme deseo de trabajar en paz y unidad por Nicaragua, en rutas de progreso y desarrollo. Caminando con amor, con seguridad, en paz, en armonía, con todas las familias de este municipio de San Rafael del Sur. La alegría de vivir en paz, hemos venido resolviendo nuestros derechos. Esta comunidad ha obtenido 104 viviendas, el cual toda la comunidad en general está agradecida con el comandante Daniel Orcega y la compañera Rosario Murillo. Les informó Engel Hurtado. El comandante Daniel Orcega y la compañera Rosario Murillo.